¿Cómo os quedaríais si una oveja que acaba de fumar marihuana os caga en la cama? Lo cierto es que esto ocurrió en el valle de Swansea, en Gales. Unas ovejas consumieron accidentalmente cannabis, con lo cual empezaron a mostrar comportamientos inusuales. Para empezar, en lugar de permanecer en la zona donde ellas solían comer, empezaron a inundar las carreteras y las casas del pueblo. Algunas fueron atropelladas, debido a que fueron deslumbradas por los faros, y otras se metieron en casas ajenas. Un testigo dijo que vio a una oveja defecando en su propio colchón, y posteriormente se fue corriendo. Sin duda se trata de un suceso muy extraño ocurrido en Gales, en un pueblo un tanto apartado. Concretamente sucedió en Raidipandi, como ya he dicho, en el valle de Swansea. Estas ovejas entraron en una especie de espiral psicótica. Iban andando en todas direcciones, no se sabía en verdad hacia dónde iban. Y es curioso ver cómo afecta la droga a estos animales. Animales mansos, que están siempre pastando, siempre están comiendo hierba, comiendo vegetales, y de repente pasan a consumir una sustancia alucinógena y se convierten en todo lo contrario. Se convierten en una especie de correcaminos, que va, se mete en las casas, sale sin ningún tipo de miedo. Sin ningún tipo de miedo. Esto es lo que ocurrió en el valle de Swansea, en Gales. Sin duda, un hecho que nunca olvidarán. Las ovejas psicóticas. Gracias. Gracias.